Me preocupa de sobremanera el tema de la crisis económica y política y sanitaria que actualmente vive el país. Aún más, con estos audios supuestamente originales, tendrá que la Fiscalía dar su brevisto. Pero no puede ser utilizado estos audios para atentar contra la democracia del país. Por encima de cualquier interés político está la democracia de nuestro país y el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, yo hago un llamado a los políticos, a los dirigentes, a todos los peruanos a sumarnos para defender la democracia. Seguro que en su momento el Presidente de la República va a acudir a la Fiscalía una vez que termine su gobierno. Y será la Fiscalía y el Poder Judicial que determine si es culpable o no. Es un tema de la Fiscalía y del Poder Judicial. Sumado a la crisis económica y sanitaria, ahora tenemos una crisis política. Y como gobernador de Arequipa, insto a las fuerzas políticas a la serenidad, a la responsabilidad y a la seriedad. Porque mucha gente en el país no tiene que comer. Mucha gente en el país no tiene trabajo. Insto al Congreso a analizar y pensar más en el país. Considero que el Presidente Martín Vizcarra, el cual podemos discrepar varios temas, como el tema Majes II o el tema de Tía María, pero considero que coincidimos en el tema de la generación de empleo y la reactivación económica de nuestro país. Por eso, repito, nuestro Presidente Martín Vizcarra debe culminar su gobierno el 28 de julio del 2021. Por un clamor, por un tema de democracia. Y es por eso, nosotros aquí en Arequipa, pedimos también que nuestro Presidente se ponga a trabajar. Que empuje los grandes proyectos, como el proyecto Majes II. Y todos los congresistas y todos los líderes políticos de diferentes bancadas o diferentes escenarios políticos del país, debemos empujar a esto que llamamos, que lo tenemos en nuestro son, con nuestro corazón, llamado Perú. No podemos generar más crisis. Ya tenemos la crisis sanitaria, ya tenemos la crisis económica, más crisis política. Esto nos lleva a un caos, inestabilidad. Y eso perjudica a los niños, niñas, mujeres, hombres.